Les hago esta introducción para contarles que a partir de hoy no solamente me van a ver a mí haciendo videos, sino que también va a aparecer un perro con máscara, como ya apareció en algunos lives de nuestro canal. Este personaje es el Chems, uno de nuestros creadores de contenido. Él se dedicaba más al apartado de TikTok, pero a partir de ahora va a empezar a generar contenido en algunos juegos que la verdad la tiene súper clara y se maneja mucho mejor que yo. Así que, ¿quién mejor que él para explicarlo? Hago esta introducción para que no piensen que fui secuestrado o que vendí el canal o que pasó algo raro para que comentarles que el perro va a estar hablando y va a hacer una serie de videos con Wood Unchained. Así que vamos a empezar. Solamente en este les voy a hacer esta intro. Después cuando vean un video de Wood Unchained no se asusten si van a ver un perro hablando. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el Chems y para informarles que ahora somos partners oficiales de Wood Unchained y en mi primer día pasa esto, Wood Unchained es clasificado como solo para adultos y expulsado de la Epic Games Store. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esta noticia. Vamos a hablar un poco sobre si Wood Unchained debería estar apelando a Epic Store y un poquito sobre de qué va el Web 3 Gaming. A veces nos hace falta recordar y sinceramente a mí me sigue costando definir el Web 3 Gaming por todos los elementos nuevos que se están dando en los videojuegos. Así que vamos a checar todo eso. Y bueno, aquí tenemos la noticia que leímos hace un momento. Vamos a leerla. Específicamente vamos a leer el momento clave. Aquí hay dos momentos claves en la noticia. Este es del sitio de Crypt.co. Y a mí me parece interesante esto que dicen que Epic Games no permite titulos de clasificación donde son solo adultos por esta clasificación y que se avergan un montón de juegos en este tipo. Pero no es algo específicamente de Wood Unchained ni de otros juegos blockchain sino también hay otros juegos afectados como Fortnite y como Grand Theft Auto. Entonces, bueno, sí vi mucha gente que cuando salió la noticia se burló de Wood Unchained, se burló de la cadena que lo está emitiendo que es inmutable. Inclusive por ahí vi a gente nombrando otros juegos blockchain ahí en la Epic Store para que lo sacaran. Lo cual yo siento que no... De momento las publicaciones sí te sacan a lo mejor una sonrisa o lo que tú quieras, pero definitivamente no es lo que nos gustaría a todas las personas que estamos en el Web3 Gaming y que nos gusta tener propiedad sobre nuestros activos para hacer lo que queramos con ellos. No llevar los otros juegos, comercializarlos, intercambiarlos con amigos, etc. Entonces, algo importante en la noticia es que, por ejemplo, juegos como Grand Theft Auto y Fortnite, Fortnite están en esa clasificación y pues por lo tanto no están en Epic Games. Entonces, eso es interesante. Y también esta parte de la noticia donde dice algún representante de Wood Unchained dice que actualmente no estamos en vivo en Epic Games Store debido a que la clasificación está a vuelta a clasificar a Wood Unchained como solo para adultos debido a elementos de juego para ganar presentes en nuestro juego. Ahorita vamos a hablar un poquito del tema de elementos de juego para ganar, pero bueno, parece que están en una apelación con Epic Store. Y a mí lo que me hace preguntarme esto es si necesitamos mantener las apelaciones a las plataformas de juegos web 2, ¿no? Porque muchas personas, incluyéndome, podemos pensar que la adopción masiva puede venir de la Play Store, del App Store, de la Epic Games Store, de Steam, de todos estos elementos, ¿no? Bueno, que algunas plataformas sí que han dado ciertas facilidades para hacer intercambio de valor entre sus jugadores, hablando de Steam, hablando, por ejemplo, en su momento de Pokémon TSG, en su momento lo hizo, pero también ese ya lo quitó, el clásico ejemplo que toma todo el mundo de Counter-Strike, pero pues todo esto sin agregarle una propiedad real, ¿no? A lo mejor al gamer no le puede interesar, pero creo que ese es tema para otro video. A lo que iba con este comentario es que yo creo que está bien apelar a las plataformas clásicas totalmente, creo que sí son un impulso para la adopción masiva, entre comillas, pero si bien nos podemos demorar más o que los gamers poco a poco se vayan dando cuenta en la necesidad de tener, digamos, que la propiedad al 100% de sus activos, y al 100% vamos a poner entre comillas porque yo sinceramente a veces creo que no es así, pero creo que si bien podemos ir más lento, creo que sí podemos llegar a ese punto donde los gamers les pidan a las empresas clásicas estos juegos web 3, y simplemente las empresas que no se adapten, pues bueno, esos jugadores van a tener que mudar a otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos aquí de Ghost in Chains, pues bueno, Inmutable, ¿no? De otros juegos como el Running, como Wax, como a lo mejor Solana, como la Power Polygon, etcétera, van a migrar buscando todos estos juegos que de cierta forma sí le dan propiedad o una propiedad más real a los usuarios. Entonces yo creo que sí es importante apelar esta decisión, pero bueno, si no se logra tampoco es el fin del mundo. Ya vimos que otras sagas como Fortnite, como Grand Theft Auto, se mantienen fuera de esta plataforma. Digo, yo no he revisado personalmente si efectivamente está Fortnite fuera de aquí, pero bueno, aquí en la noticia lo mencionan, pero si estas grandes plataformas, estos grandes juegos, estos grandes, este... Pues sí, estas grandes colecciones están fuera de plataformas clásicas, si han tenido el éxito que tienen hasta el momento, vaya, porque los juegos web 3 no pueden ir para allá, podrá ser más lento, pero creo que sí se podrá llegar a ese punto. Ahora, comentando sobre este punto en específico, sobre las plataformas, juegos web 3 y sobre el web 3 gaming, yo sinceramente creo que pues tenemos la burbuja o digamos que el bloque del gaming. Yo no sé si el web 3 gaming va a llegar a abarcar todo ese bloque, que de repente en un futuro todos los juegos tengan ciertas características web 3 con LFTs y todo ese tipo de cosas, pero lo que sí creo es que a lo mejor el web 3 gaming o todos los juegos que estén apoyados por blockchain sí pueden ser un sector de nicho, ¿no? Así como hay gente que todavía sigue jugando juegos de arcade, que sigue jugando juegos de X o Y, que ya no son los mega populares, pero que siguen teniendo a su gente feel, yo creo que el web 3 gaming si no se llega a masificar, que para mí yo creo que sí sería lo ideal, pero si no sucede así, yo creo que esto no se acaba y que vamos a mantenernos en un nicho importante, ¿no? Importante comentar sobre el web 3 gaming, pero seguramente tienes una noción de lo que es si es que me estás escuchando, es el poder que da la blockchain a los juegos, ¿no? Antes, pues, tú juegas, por ejemplo, vamos a poner un Dragon Ball Z Fighter, ¿no? O un Hearthstone, que es como el clásico ejemplo con Ghost of Chains, que es en el que está basado, entonces en Hearthstone, pues tú puedes craftear tus cartas, las puedes ir a abrir tus sobrecitos, pero al final de cuentas esas cartas no te pertenecen. De hecho, a mí me llegó a pasar que en Hearthstone yo compré varias expansiones, la Liga de los Exploradores o de los Revolucionarios, no me acuerdo el nombre, eso fue hace muchos años, de los Expedicionarios, ya me acuerdo la Liga de los Expedicionarios y expansiones que fueron saliendo y en algún momento cuando traté de volver a entrar a mi cuenta, pues ya no tenía nada, ¿no? Entonces todo se perdió, traté de hablar con el suporte, al final me dijeron, ¿sabes qué, chico? Todo está perdido y pues bueno, ahí se fue mi dinero, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias y por lo que yo creo que muchos juegos, no sé si el Web3 Gaming es para todos, pero sí para algunos juegos específicos, los juegos de cartas como ConsulChainer, como cualquier otro juego de cartas, creo que sí necesitan esta parte del Web3, ¿no? De poner que sus cartas NFTs, de poner su plataforma en una blockchain, la que sea en este caso ConsulChainer, pues esté inmutable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si en algún momento yo cierro mi cuenta, pero tengo mis contraseñas, pues yo puedo ingresar y en cualquier momento mis NFTs, mis cartas, las voy a tener disponibles, ¿no? Como si yo agarrara mi carpeta de Pokémon, de Magic, de Yugi, la guardo en algún lugar de mi casa y reviso en 10 años y ahí van a estar, ¿no? Ahí van a estar mis cartas y ya yo veré si subieron de valor, si son jugables, si las puedo intercambiar con un amigo, etcétera, ¿no? Y creo que esa es la propiedad que te da, bueno, no creo, es la propiedad que te da el web 3 de gaming, Que tus cosas van a estar así, inclusive si en algún momento, por ejemplo, digamos que, esperamos que no, porque a mí el juego me gusta, me gusta bastante, si digamos que ConsulChainer llega a cerrar, pues bueno, tenemos la opción de que esos NFTs siguen siendo tuyos, ¿no? Y a lo mejor lo puede tomar otro juego de la misma cadena, otro juego de la misma cadena, si hay un puente te lo puedes llevar a otro ecosistema, etcétera, ¿no? O sea, a diferencia de, por ejemplo, un ejemplo de Hearthstone, que desaparecieron mis cartas, o si Hearthstone simplemente hubiera cerrado sus puertas, pues bueno, ya no tendría acceso y ya lo que sigue, ¿no? No tengo forma de reclamar. Entonces, creo que eso es muy importante en la parte del web 3 gaming. Y yo creo que así vamos a cerrar este video. Era solamente la noticia, mi opinión sobre la noticia, sobre si se debe de apelar, si se debe de insistir, si a lo mejor nos debemos de ir por otro camino, que para mí es tratar de buscar ambos lados. Y si no se puede del lado clásico, pues bueno, si no es por el camino más tardado, pero yo sí creo que se va a llegar a una adopción, no sé si masiva, no sé si total, pero sí creo que una adopción de nicho. Y bueno, hablamos también sobre algunos ejemplos, sobre funcionalidades de esta propiedad que de momento no nos dan otros juegos, cartas específicamente. Pusimos de ejemplo Hearthstone, pero aquí puede ir Magic, aquí puede ir Yui, aquí puede ir actualmente Pokémon TCG. O también que hay plataformas que te dan cierta propiedad, que te permite intercambiar cierto valor, pero no te da una propiedad por si ese juego cierra, por si te quieres mudar otro juego, etc. Entonces, espero les haya gustado este video. Vamos a estar haciendo tutoriales sobre Ghost of the Chain, cómo iniciar, cómo jugar, estrategias, les voy a mostrar mi cuenta que ya va bastante avanzada porque fuera de que a veces no lo juego en vivo, etc., de repente sí me he hecho mis partidas. Yo me considero como tal en Ghost of the Chain un juego un jugador pues casual realmente. No te vas a encontrar aquí un Mega Pro, pero bueno, creo que la gran mayoría de las personas somos jugadores casuales y entonces espero que disfrutes todo ese contenido que vamos a estar elaborando. Te voy a dejar en la descripción de este video un link con el cual te puedes registrar al juego por si me quieres ahí seguir la pista si es que eres nuevo. No me dan, en este caso, del link a mí no me dan absolutamente nada, simplemente es para como partner, es para llevar un registro de cuántas personas vamos ingresando al juego y si estos videos se mantienen con apoyos, con vistas, etcétera, pues parece que la gente de Ghost of the Chain nos puede estar dando cosas para hacer algún tipo de eso, algunos boosters, algunas cartas los cuales estaría muy bueno que hicieras. Comentante que también tenemos todos los links en la descripción también puedes encontrar el link tree para todos nuestros canales, YouTube, Telegram, que yo sí te recomiendo el Telegram que lo tenemos súper activo, entonces sí o sí si estás viendo esto tienes que irte al Telegram, en Kik, la verdad es que no estamos tan activos ya en el Twitch, los amigos lo estamos haciendo hacer en YouTube, pero sí, yo creo que sí tienes que seguir sí o sí el Telegram, el Twitter definitivamente, TikTok y bueno, el YouTube obviamente, ¿no? Puedes seguirnos en cualquier de las otras redes sociales pero esos son los tres que yo te recomiendo. Espero que este video te haya sido de entretenimiento y déjame tu comentario. Chao.